A pesar que muchos extranjeros que llegan a Chile tienen como lengua materna el español, si se está frente a un chileno o chilena, puede encontrarse con frases atípicas que solo se entienden en chilensis. Para el académico doctor en lingüística Pablo Reyes, frases como habla hasta por los codos corresponden a un fenómeno conocido como metalenguaje. Es la función que tiene el lenguaje de hablar del lenguaje mismo. Palabras hablando de las palabras. Tomamos conciencia de lo que es hablar. Hoy, más que nunca, hacemos uso de la función metalingüística, por ejemplo, redefiniendo, resignificando los conceptos, las palabras. No solo de uso más corriente, que provienen del ámbito del derecho, la economía, la salud y la seguridad del país, sino aquellas expresiones más restringidas, como son los lenguajes inclusivos, de género, de las comunidades sordas y con capacidades distintas. Reyes es enfático en afirmar, además, que el metalenguaje permite enmarcar y, en cierto modo, regular los acuerdos que se dicen respecto de los fenómenos, las personas y las cosas. Es un proceso verbal permanente que va hablando del mismo hablar en un estado de reflexión lingüística. Es estar pendiente del que se dice, cómo lo dice, lo que se debe decir y no decir, para qué lo dice, etc. El metalenguaje es una especie de control para mantener grados de acuerdos y consensos. El lenguaje facilita, a través de la metalingüística, el que sus hablantes puedan ser también lingüistas. Es una demostración de que toda comunidad idiomática, ya sea a nivel panhispánico, latinoamericano, chileno, provincial, barrial o escolar, explícitamente pueden reflexionar acerca de sus modos de hablar y significar. Desde lo macro a lo micro comunicativo, existe la posibilidad de pensar el lenguaje con el lenguaje mismo. Es la posibilidad de siempre estar preguntándonos, ¿qué significa eso? Hay otro tipo de estos casos en la metalingüística que se advierten aquellos hablantes que prefieren conscientemente utilizar ciertos nombres para designar algo. Ejemplo, la Constitución de Lagos, la de Pinochet, la de los cuatro generales, la de los 80, o podría ser también Walmapu, Macrozona Sur, El Sur, Taraucanía, el territorio Mapuche, Tierras en Disputa o el caso de Plaza Baquedano, Plaza Italia, Plaza Dignidad.